El hijo de Octagon, el ex concursante del famoso programa Hexatlón, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se alude a un vídeo de Youtube donde explican que sucedió realmente con la expulsión del luchador. El vídeo explica la verdadera razón por la que el hijo de Octagon fuera expulsado la semana pasada de Hexatlón, ya que levantó sospechas entre los televidentes porque el luchador de la AA era uno de los favoritos para ganar la competencia. En la publicación de Instagram colocaba el link del vídeo y afirmaba que Televisión Azteca le hizo una mala pasada, y no comprende por qué la televisora lo excluye del programa de competencias. Esta publicación fue replicada por el hijo de Octagon en su página de Facebook donde agradece a sus seguidores y medios que conocen más de aspectos legales y que lo ayudan a entender la decisión de la televisora. Según lo comentado por HR Notas, Televisión Azteca le puso un veto preventivo al hijo de Octagon pues dudan del verdadero titular del nombre artístico que usa, mientras que el luchador asegura que es el único que puede usar su nombre, aunque no concuerda con lo declarado por la AA que también afirma ser la titular. Por esta razón la AA le notificó al jurídico de Televisión Azteca que no puede explotar el nombre del luchador y la televisora decidió expulsarlo de Hexatlón. Televisión Azteca, Televisión Azteca.